¿Quieres aprender a editar vídeo en DaVinci Resolve? Pero no quieres perder tu tiempo. Hoy te voy a enseñar a editar en DaVinci Resolve en solo 10 minutos. Pues claro, si es que no hay tiempo que perder. Madre mía chicos, como tengo de desordenado el escritorio. Bueno, no le hagáis mucho caso y vayamos al grano. Lo primero que os va a parecer al abrir DaVinci Resolve es esto, que es el organizador de proyectos donde encontramos las database o bases de datos y los proyectos. ¿Cómo abrir un proyecto de forma rápida? DaVinci os ofrece la oportunidad de abrirlo de forma rápida haciendo doble clic sobre este proyecto sin nombre. Y si no, podemos crear aquí un proyecto y ponerle el nombre que nosotros queramos. Luego con el botón derecho podemos configurar el proyecto y ponerle todas las opciones que nosotros queramos. Pero nosotros vamos a tirar de la opción rápida, que es dar doble clic sobre este proyecto sin nombre. Nada más entrar a DaVinci Resolve 17, lo más importante sería familiarizarnos con esta nueva interfaz. Es importante saber que este programa de Blackmagic incluye toda la suite de edición incorporada. Es decir, es como si tuviésemos toda la suite de Adobe para edición de vídeo metida en un solo programa. Con lo cual contamos con distintas pestañas aquí abajo que nos permiten hacer distintas funciones. Sin embargo, en este vídeo solo os voy a enseñar las más básicas para aprender a editar. La primera de todas sería esta, la primera, la pestaña de medios, que aquí es donde volcaríamos todo nuestro material para el vídeo. ¿Vale? Pero, si queremos empezar a editar de forma rápida, nos podemos ir a esta tercera pestaña, que es la pestaña de edición. Y aquí mismo, a la izquierda, tenemos el panel multimedia, que es donde también podríamos volcar nuestros archivos. Y aquí, a la izquierda, podríamos generar carpetas. Ok, pues, ¿qué tipo de carpetas podemos organizar para tener un proyecto bien ordenado? ¿Cómo se crean las carpetas? Lo que tenemos que hacer es ir debajo de esta parte que pone principal y le damos botón derecho, crear bandeja, ok, y le pondríamos un nombre. A mí me gusta dividir los proyectos en estas carpetas. Uno de ellos sería recursos, que serían los planos de apoyo que utilizamos en el vídeo y que no llevan voz, ni ninguna entrevista, ni nada por el estilo. Luego tendríamos entrevista o voz. Yo suelo utilizar entrevista porque en el trabajo lo hago así. Luego tendríamos, por ejemplo, música, grafismo. Y así tendríamos nuestro proyecto bien ordenado. Ok, ahora tenemos nuestras carpetas, pero siguen estando vacías. ¿Cómo podemos importar nuestros archivos? Pues podríamos arrastrar los archivos de una carpeta hasta aquí o podríamos, por ejemplo, nos metemos en entrevista, darle a botón derecho, multimedia, e iríamos a buscar, por ejemplo, en entrevista me gustaría poner las intros al canal porque es lo más parecido a una entrevista y tenemos un clip con voz en el que salgo hablando. Y mirad, al intentar importar estos archivos nos pone Change Project Frame Rate, que quiere decir que va a cambiar los fotogramas del proyecto. Esto está genial porque entonces el proyecto varía para adaptarse a los archivos que estamos incorporando. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar las opciones del proyecto si no queremos que cambie y queremos adaptarlo a otra resolución que nosotros queramos, distinta o lo que sea? Nos vamos aquí a esta tuerca y al apretar, veis, podemos cambiar la resolución del clip, que por ejemplo sería en Ultra HD, lo he grabado Ultra HD 25 fotogramas, con lo cual lo dejaríamos así. Ok, ya tendríamos un proyecto con las opciones que queremos. Si veis, esto es la línea de tiempo, pero no hay línea de tiempo creada porque no hay pista de vídeo ni pista de audio, no podemos trabajar con esto. ¿Cómo crearíamos una línea de tiempo? Pues lo más fácil sería arrastrar uno de nuestros clips y como veis, se ha creado una pista de vídeo y una pista de audio. Y tendríamos aquí el timeline creado, ¿lo veis? A mí me gusta mucho crear una carpeta en la que pongamos, por ejemplo, secuencias y arrastramos nuestro timeline para tenerlo aquí en la carpeta de secuencias. En esta carpeta podríamos crear otro proyecto de forma manual y no de forma automática. ¿Cómo lo haríamos? Daríamos botón derecho, líneas de tiempo, crear línea de tiempo. Y veis, aquí tenemos muchas más opciones. Podemos cambiar el número de pistas de audio que queremos ya de salida, de vídeo, el tipo de pistas que queremos. Y si le damos aquí, desactivamos esta opción, podemos tocar muchas más cosas, la resolución, los fotogramas, temas de monitorización y de salida y demás cosas. Entonces le damos a crear y como veis, hemos creado otro timeline, el timeline número 2, pero volvamos al 1. Antes os he enseñado a arrastrar un vídeo desde aquí haciendo clic y arrastrándolo a la línea de tiempo, pero como veis, entra el clip entero, no está bien recortado y demás. ¿Cómo podemos hacer para cortar vídeos y que los que entren en el timeline ya con el corte que nosotros queremos? Ahora mismo solo tenemos una vista de un monitor. Vamos a darle aquí a dos visores y se nos abrirán dos visores, como veis. En el izquierdo, al dar doble clic sobre uno de los clips, tendremos ese clip y en el derecho permanecerá nuestro timeline, como veis. Para realizar un corte en el vídeo, como veis, ahora está estupendo porque es un vídeo con corte de voz, con mi voz. Y nos sale esta gráfica del sonido. Ahora mismo está activada, pero lo más normal es que se os muestre así. ¿Qué ocurre? Que si es un vídeo en el que queremos hacer un corte justo cuando está hablando el personaje, nos gustaría ver cuando está hablando sin necesidad de reproducir el clip entero. Entonces, dándole aquí y mostrar onda de audio ampliada, vemos la onda de audio y ya sabemos dónde va a hablar. Entonces, vemos que aquí empieza y le daríamos, como habéis visto, a la I para entrada, lo reproducimos y vemos que aquí termina y le damos a la O de salida, IN and OUT. Y como veis, ya tenemos este corte bien limpio con la zona en la que está hablando el personaje. Como habéis visto, dando clic sobre el fotograma y arrastrando, se arrastran los clips a la línea de tiempo. Y también tenemos esta opción en la que podemos arrastrar solo el vídeo y aquí al otro lado, solo el audio. ¿Cuáles son las funcionalidades más básicas de una línea de tiempo? Pues mirad, ahora tenemos la flecha activada que se activaría con la tecla A y la flecha nos permite clicar sobre un clip y moverlo adelante-atrás en la línea de tiempo, subirlo o bajarlo de pistas. Y con la B, apretando la tecla B, nos aparecería la cuchilla que nos permite cortar y volviendo a la A tendríamos la flecha y podríamos seleccionar este corte y llevárnoslo donde quisiéramos. Si no nos familiarizamos con los atajos de teclado, con la letra A y la letra B, podemos activar aquí la cuchilla y la flecha. Más opciones básicas del Timeline. Por ejemplo, tenemos esta opción que están vinculadas las dos pistas, la pista de audio y la pista de vídeo. Podemos desvincularlas y veis, al seleccionar el vídeo podemos separarlo y llevárnoslo donde queramos, pero los vamos a vincular. Luego tenemos el imán, que es una herramienta muy útil. Si veis, estando activada, lo que hace es que encuentre los puntos de unión entre clips. Veis esa barra blanca que aparece entre clip y clip y es porque automáticamente nos ayuda a que los clips se unan. Si nosotros quitamos esto, los clips empezarán a montarse y no nos mostrará esa guía ni nos ayudará a que los clips se junten. Tenemos que hacerlo muy a ojo y es probable que quede algún fotograma en negro. Con lo cual, es importante que lo tengamos activado si queremos editar rápido. Tenemos también esta sección de aquí que es para ampliar la pista o reducirla según si queremos editar más en detalle, pues la tendríamos así ampliada. Y si lo que queremos es editar más, editar rápido y por ejemplo seleccionar todo y llevárnosla a un sitio o a otro, pues la haríamos más pequeña porque será más fácil. Más opciones. Tenemos aquí estas opciones para desactivar la pista de vídeo. Por si de repente que tenemos una pista debajo de esta que nos parece más interesante, pues de repente la desactivamos, tenemos la opción de mutear la pista de audio y que las otras sigan sonando o darle al solo y que solo suene esta. Otras opciones estarían aquí, muy básicas, que serían para ampliar la pista de vídeo por si queremos ver lo que se está mostrando en cada momento o si no necesitamos verlo, lo hacemos más pequeñito. Y en el tema del audio, pues podemos ampliar o reducir según si queremos editar o si no queremos editar. En este caso, imaginaos que queremos editar. Pues, para editar básico el audio, tenemos esta barrita de aquí que apretando y subiendo o bajando, subimos o bajamos el volumen. Imaginaos que tenemos algo como aquí, que tenemos aquí el sonido muy alto y aquí más bajito. Pues apretaríamos Options o Alt en el caso de Windows y daríamos un puntito. Vamos a darle más puntitos y esta parte que está más bajita la podríamos subir, dejando esta igual. En el caso de los clips es importante saber que dando botón derecho cambiar velocidad, podemos por ejemplo congelar la imagen apretando aquí a congelar imagen y veis, tenemos el clip que de repente se congela. Y ese clip lo podemos ampliar lo que queramos, reducir, porque al final es un fotograma. Luego también podemos hacer click al botón derecho, cambiar velocidad y ponerle 50% si queremos hacer una cámara lenta, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que para hacer una cámara lenta, recordad que tenemos que tener el doble de fotogramas, es decir, si estamos trabajando a 25 fotogramas en proyecto, necesitamos un vídeo de 50 fotogramas para que la cámara lenta no salte. Y veis, tenemos ya un vídeo a cámara lenta. Como veis, solo tenemos una pista de vídeo y una pista de audio. ¿Cómo podemos crear más pistas? Para crear pistas de vídeo o audio, una de las opciones más fáciles sería esta. Levantar los clips y así crearíamos una pista extra. Luego también podemos dar aquí, botón derecho, agregar pista y nos agregaría pista justo arriba. Imaginaos que queremos hacer una pista de vídeo debajo de esta. Pues lo que tendríamos que hacer es botón derecho, agregar pistas en plural y pondríamos debajo y podríamos cambiar el número de las pistas, también de audio y demás. Y veis, nos ha creado una pista de vídeo debajo. ¡Vaya vídeo, tío! Suscríbete, tío, que te lo estoy enseñando en 10 minutos. Imaginaos que en este corte de vídeo en el que salgo hablando, pues fuese una entrevista y quiero poner un título. Aquí abajo a la izquierda tenemos la biblioteca de efectos, que ahora mismo está activada. Si no apareciese es porque justo aquí arriba está desactivada. Solo tenéis que darle clic y os aparecerá. Entonces, en herramientas y títulos, tenéis aquí muchísimas opciones de títulos y tenéis muchos títulos animados ya. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, este título encima del vídeo aquí, en esta pista. Y apretando encima, tenemos las opciones de settings con las que podríamos mover, por ejemplo, hacer zoom, aunque yo os recomiendo mejor no hacer zoom en los títulos porque podemos cambiar el tamaño en title. Aquí, por ejemplo, en la zona de text podríamos poner lo que quisiéramos. Hola, soy Juan. Voy a poner y podríamos cambiar el tamaño aquí en size. Mucho mejor esto que el zoom porque así no se altera la resolución del texto, ni pixela ni demás. ¿Cómo podemos moverlo? Ya os he enseñado aquí en settings, podemos moverlo o, si quisiéramos moverlo mucho más fácil con el ratón, haríamos clic aquí y lo moveríamos con el ratón y lo pondríamos donde quisiéramos. Aprovechando que os he enseñado esta sección de aquí, que se llama el inspector, vamos a ver qué opciones tiene sobre la capa de vídeo. Como veis, tenemos opciones de zoom, donde podemos ampliar o reducir lo que queramos. Tenemos opciones de posición para moverlo a un lado o a otro, ángulos de rotación, demás, y luego tenemos opciones como el recorte, con el que podemos cortar la imagen. Tenemos la estabilización, que es muy importante. Si tenemos un plano que está muy inestable, tiembla, le damos a estabilizar y nos quedará más o menos estabilizado. Tenemos distintos tipos de estabilizador. Luego tenemos opciones de audio, en las que tenemos distintas correcciones de paneo para que se escuche más por un lado o por otro, el volumen, el tono y este ecualizador, que está bastante bien para trabajar de ecualizar de forma rápida, que tenemos que activarlo o desactivarlo, según si queremos utilizarlo. Volviendo a las opciones de vídeo dentro de este inspector, vamos a aprender rápidamente a hacer una animación. Imaginaos que en este corte de vídeo quiero que pase de este tamaño a estar más pequeñito y en el lado derecho, pues le daríamos dos keyframes aquí y más adelante, vamos a poner otra cara, que no sea este careto, vamos a poner esta. Le daríamos zoom reducido y lo pondríamos aquí. Entonces ya hemos generado una animación. Nos vamos hacia atrás y como veis, le damos al play y se ha animado el vídeo. Es importante que si estamos aprendiendo a editar en DaVinci Resolve, también sepamos controlar un poquito la pestaña de color. Lo más básico de esta opción de color es que sepamos que estas miniaturas de aquí son los planos y no hay ninguna en la que me salve del careto, madre mía. Estos son los planos, entonces seleccionaríamos un plano, en este que no pongo careto ya está bastante bien y podríamos corregirlo. Aquí tendríamos este nodo activado, dando botón derecho podríamos agregar nodos, por ejemplo un nodo en serie y tocar otro tipo de cosas de color por capas, pero eso os lo voy a explicar en otro tutorial. Las opciones básicas de color serían las ruedas, que tenemos el gain, el gamma, el lift, el offset, que sería el gain las partes más altas, como veis, el gamma los medios y el lift las partes bajas, los negros y demás. Y el offset sería toda la imagen para levantarla y oscurecerla. Aquí tenemos controles de temperatura, de tinte, por si nos ha quedado la imagen más a magentas, más a verdes, contraste, luces y sombras. Luego tenemos el mid y el detail, que es como el sharpening, la nitidez de la imagen. Podemos darle más nitidez o menos. Luego otra de las opciones básicas en color serían las curvas, por ejemplo. Aquí podemos darle un poquito de contraste o podemos utilizar las curvas de color, por ejemplo, si nos da rojos o a veces nos gusta que los oscuros nos den un poquito a verdes, pues subimos los verdes aquí en la parte baja de la curva, por ejemplo. Y luego tenemos esto que a mí me gusta mucho, que es para hacer viñeteados. Que lo pondríamos así. Y luego, como veis, al tocar color, nos afectaría a los bordes de la imagen. Por último, la pestaña más importante es la de entrega. Aquí en esta pestaña es donde exportaríamos nuestro vídeo. Es importante que sepamos que aquí, por definición, nos va a seleccionar todo el timeline. Pero imaginaos que solo queremos exportar hasta aquí. Pues, ¿qué haríamos? Apretaríamos a la O, como al seleccionar los clips, y solo nos exportaría hasta aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar aquí el códec, la resolución a la que queremos exportar el vídeo y los fotogramas. Aquí buscamos dónde queremos exportar el vídeo. En esta carpeta está bien. Le vamos a cambiar el título para que no se solapen. Prueba 2, vamos a ponerle. Aquí, como veis, tenéis varios formatos predefinidos. Y nada más. Le daremos agregar a cola de procesamiento. Y como veis, lo tenemos aquí. Voy a borrar estos. Están completados. Y le daríamos a render all y se exportaría. Oye, que te ha gustado, te ha servido, te ha sido útil. Dale a like y suscríbete, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo.